Este es el nacimiento del río Dolores. Según los vestigios mayas encontrados aquí, se trata de un lugar sagrado, pues mayas originarios del altiplano del país purificaban sus cuerpos en sus aguas cristalinas. Lo llamaban el hogar del dios de la luna y del maíz, Pungnalye. Por su fuerza y ambiente boscoso, fue creado el Parque Pungnalye, una serie de actividades vertiginosas, como el canobie, con recorrido aproximado de 650 metros. La garrucha será una experiencia que prevalecerá en su memoria. Para quienes la emoción forma parte de su vida, también pueden participar en cano rafting. Pero si usted gusta de actividades menos vertiginosas, puede realizar un paseo en canoa por las aguas más tranquilas. En el bosque, hay ambientes preparados para pasear a caballo y en cuatrimotos. El parque está localizado en el noroeste del municipio de Carchá, Alta Verapaz. Una impresionante obra de la naturaleza para su deleite. Lo importante de las actividades es que son familiares, para personas principiantes, que desean divertirse con la naturaleza. Para llegar a Pungnalye, debe enfilarse en la ruta Achisec, en Alta Verapaz, cruzar en el kilómetro 259.5, y después de 11.5 kilómetros de terracería, podrá observar imágenes como estas. Conózcalo y exprese con orgullo. Así es mi tierra. ¡Gracias por ver el video! ¡Sustengo!